Vladimir Putin ordenó este martes la celebración de ejercicios de disuasión nuclear con el fin de ensayar el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Ha sido anunciado en una declaración emitida por televisión, donde el presidente ruso explicó que teniendo en cuenta el incremento de las tensiones geopolíticas, es importante contar con fuerzas que siempre estén preparadas. Putin destacó que la tríada nuclear de misiles submarinos y aviación sigue siendo garantía de fiabilidad y seguridad, lo que permitiría cumplir con tareas de disuasión estratégica, permitiendo así mantener el equilibrio de fuerzas en el mundo. El jefe del Kremlin insistió en que Moscú quiere seguir perfeccionando su arsenal dentro del programa estatal de rearme, para lo que ha incrementado bastante el gasto en defensa desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Aún así, el presidente aseguró que no quiere involucrar a Rusia en una nueva guerra armamentística como ocurrió en la Unión Soviética. El pasado julio, el Kremlin ya realizó algunas maniobras tácticas junto con Bidorusia. Además anunció la modificación de la actual doctrina que contempla el uso de armas nucleares en caso de amenaza sobre Rusia y Bidorusia, mientras siguen estancadas las negociaciones con Estados Unidos para la firma de un nuevo tratado de desarme estratégico que caducará en 2026.